Soy el fuego que arde tu pie, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre y el sol, la espada que guarda cauda, tu helare que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será.